Ahora he recibido mucha ayuda de Putralcó, de acá de Rincón también he recibido ayuda y quiero agradecerle porque, bueno, gracias a muchas personas estamos saliendo adelante y vamos a salir adelante como podamos, con lo que nos están ayudando, con las personas que nos están ayudando, yo sé que vamos a salir adelante con mis hermanos y mis hijos. Pablo. Yo iba a comentar que hay mucha gente acá en Rincón de los Sauces que han dicho muchas cosas de mí, cosas malas, que hay cosas que no son ciertas, por ejemplo, hay mucha gente que de nosotros sospecha y dice que nosotros somos chorros, que somos drogados, que somos delincuentes, que somos un montón de cosas y no sé qué es lo que la gente, porque hay mucha gente que ha dicho esas cosas. Bueno, pedí que denuncien, si dicen que son ustedes, que denuncien, porque gracias a Dios no hay ningún registro ni denuncia que todos ustedes son maleantes. Gracias. Ya lo averiguamos. Yo le quería dar las gracias a Mariela y a esta señora que lo está ayudando mucho. Le doy gracias porque soy mamá y perdí a mi hijo hace poco tiempo. mi hijo tuvo un accidente y Pablo era el compañero de trabajo de mi hijo y él apagó el cuerpo de mi hijo y yo tenía que estar acá. Yo llegué ayer. Jazmín la conocí en el mes de noviembre, el 2016, cuando fue a tener su bebé y llegó totalmente desprotegida al hospital público de la ciudad de Cutralcó a tener su bebé y sin nada, chicos, sin nada, vecinos. Los vecinos de Cutralcó y de Plaza Huíncul se pusieron de pie con Jazmín. La vistieron todo nuevo. Su bebé trajo todo nuevo. Y bueno, perdí después los contactos con Jazmín. Luego mi hijo Pablo, cuando viene a trabajar acá en la ciudad de Rincón de los Sauces, conoce a Pablo, se hicieron muy amigos, eran como hermanos y estaban todo el tiempo juntos. Y ocurre el desenlace de la vida de mi hijo. Y quien ayuda a mi hijo fue Pablo. Es eso lo que me movió para estar aquí y siempre estoy de pie cuando hay situaciones así. ¡Gracias por ver el video!